Conde niño por amores, es niño y paso la mar, va a dar agua a su caballo la mañana de San Juan. Mientras el caballo bebe, el canta dulce cantar, todas las aves del cielo se paraban a escuchar. Caminante que camina, olvida su caminar, navegante que navega, la nave vuelve hacia allá. La reina estaba labrando, la hija durmiendo está, levantaos alba niña de vuestro dulce folgar, sentiréis cantar hermoso la sirenita del mar. No es la sirenita madre la de tan bello cantar, sino es el conde niño que por mí quiere finar, quien le pudiera valer en su tan triste penar. Si por tus amores pena, amará ella su cantar, y porque nunca los goce, yo le mandaré matar. Si le manda matar a madre, juntos nos han de enterrar. Él murió a la medianoche, ella a los gallos cantar, a ella como hija de reyes se la entierran en el altar, a él como hijo de conde unos pasos más atrás. De ella nació un rosal blanco, de él nació un espino albar. Crece el uno, crece el otro, los dos se van a juntar. Las ramitas que se alcanzan, fuertes abrazos se dan, y las que no se alcanzaban, no dejan de suspirar. La reina llena de envidia, ambos los mandó cortar, el galán que los cortaba, no cesaba de llorar. De ella naciera una garza, de él un fuerte gavilán, juntos vuelan por el cielo, juntos vuelan para paz.